¿Qué es el centro tradicionalista del Palenque de Luis Beltrán? Dos caballos y un jinete. Hemos puesto un premio de 50.000 pesos a repartir en las dos categorías, grupa y basto. Lo recibió bien, nos entregó el aporte, así que nos prometió que iba a ir el día de la jineteada para allá, así que vamos a ver si es cierto. ¿Cuándo es la...? El 19 de octubre. ¿El 19 de octubre en...? En Luis Beltrán, en el centro tradicionalista del Palenque.